¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y lo he hecho todo por esa pasión Que no hay nada que me da Y la heredera, y la heredera Dentro de mi corazón Yo desde la luna que lloré por ti Te quiero desde el día en que nací A mí no me importa si no eres campeón Llego a la calle, te alento, eres cabrón Y eres, y eres lo que llevo Dentro de mi corazón Y eres, y eres lo que llevo Dentro de mi corazón Yo desde la luna que lloré por ti Te quiero desde el día en que nací A mí no me importa si no eres campeón Llego a la calle, te alento, eres cabrón Y eres, y eres lo que llevo Dentro de mi corazón Y eres, y eres lo que llevo Dentro de mi corazón Yo desde la luna que lloré por ti Te quiero desde el día en que nací Te quiero desde el día en que nací ¿Cómo no te voy a querer? Te quiero desde el día en que nací ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso Te llevo en la sangre Te llevo en la sangre ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso Te llevo en la sangre Te llevo en la sangre ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso Te llevo en la sangre Te llevo en la sangre ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso Te llevo en la sangre Te llevo en la sangre Como a la sangre El día en el niAL Para ser mémpقتelo Para ser mémpINE Este llevo en la sangre Un montón de locura Un montón de locura Un montón de enfermos ¡Vamos! 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 Nadie nos puede quitar el suero de ser campeón Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival Salimos siempre a ganar Con bombo y bandera, con arma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Ese es nuestro juego Salimos a la cancha con uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale Somos uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale Somos uno de más Dale, campeones Dale, campeones Dale, campeones Dale, dale